Música Vengo a ti hoy Señor a rendir mi corazón Quiero más de ti Toma mi necesidad Dame tu preciosa paz Quiero más de ti Dame, dame, dame más de ti Bendito Señor Dame, dame, dame más de ti Quiero más de ti Vengo a ti hoy Señor a rendir mi corazón Quiero más de ti Toma mi necesidad Dame tu preciosa paz Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Dame, 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 dame más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Dime, dame, 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 dame más de ti Dime, dame, 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 dame más de ti Quiero más de ti Vamos a decir, dame, 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 dame más de ti Quiero más de ti Quiero, yo quiero más de ti Quiero, yo quiero más de ti Padre, aleluya Padre, aleluya Y lléname con tu Espíritu Santo Para así poder sembrar Tu palabra con poder Para así poder sembrar Tu palabra bendita hoy Señor, capacítame Y lléname con tu Espíritu Santo Y lléname con tu Espíritu Santo Para así poder sembrar Tu palabra con poder Para así poder sembrar Tu palabra bendita hoy Tu palabra bendita hoy Quebrantame con tu Espíritu Santo Quebrantame, transformame Volteame a ti Madre, Señor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Ver la vida como tú Saturante de tu Espíritu Santo Y reflejará el mundo tu amor 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 Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura ha desgastado Vengo a ti Súmergime En el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Súmergime En el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Un desierto he cruzado Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Un desierto he cruzado Luché como soldado Un desierto he cruzado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Un desierto he cruzado 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 Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Súmergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sedito de ti Súmergeme Súmergeme Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón Yo quiero vivir más siendo insensible A la necesidad, oh Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible A la necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón Hoy mi ciudad Ahora me unido Y busco tu rostro A que vine Señor Sino a ti Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Y busco tu rostro Y busco tu rostro Y busco tu rostro Y busco tu rostro Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu rostro Yo quiero vivir más siendo insensible A la necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré? Es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Y es por eso que te alabo Y es por eso que te sirvo Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te alabo Y es por eso que te sirvo Y es por eso que te doy todo mi amor Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Y es por eso que te alabo Y es por eso que te sirvo Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Te doy todo mi amor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie como tú, bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mi Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti 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 Gracias. Gracias. Él logra en maneras que no podemos entender, Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, y un camino hará, donde no lo hay. Siente Dios para donde pienses que no hay, Él cobra de maneras que no podemos entender, Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, y un camino hará, donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guiarás, y algo en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es, y le dará un mundo nuevo. Siente Dios para donde pienses que no hay, Él cobra en maneras que no podemos entender, Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, y un camino hará, donde no lo hay. Amor y fuerzas me dará, y un camino hará, donde no podemos entender, Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, y un camino hará, y un camino hará, pero no lo hay. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas llenará, y un camino hará, donde no lo hay. Vengo a ti hoy Señor, a rendir mi corazón, quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz, quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti, bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti, quiero más de ti. Vengo a ti hoy Señor, a rendir mi corazón, quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz, quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti, bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti, quiero más de ti. Cristo, dame, dame, dame más de ti, bendito Señor. Dios, dame, dame, dame más de ti, quiero más de ti. Vengo a ti hoy Señor, a rendir mi corazón, quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame, dame tu preciosa paz, quiero más de ti. Dame, 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 dame más de ti, bendito Señor. Dame, 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 dame más de ti, bendito Señor. Dame, 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 dame más de ti Señor. Dame, 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 dame más de ti, bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti, bendito Señor. Dame, 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 dame más de ti, bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti, bendito Señor. Dame, 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 dame más de ti, bendito Señor. Cristo de ti Gracias Señor Queremos más de ti Padre Aleluya Señor Capacítame Y lléname con tu Espíritu Santo Para así Poder sembrar Tu palabra Con poder Para así Poder sembrar Tu palabra Bendita Señor Capacítame Y lléname Con tu Espíritu Santo Para así Poder sembrar Tu palabra Con poder Para así Poder sembrar Tu palabra Padre bendita Padre bendita Transformame Volteame A tu imagen Señor Señor Quiero ser Más Como Tú Ver La vida Como Tú Saturarte De Tu Espíritu Y reflejar Y reflejar Al mundo Tu amor Quiero Ser Más Como Tú Ver La vida Como Tú Saturarte Saturarte De Tu Espíritu Y reflejar Al mundo Tu amor Y reflejar Al mundo Tu amor Y reflejar Al mundo Tu amor Señor Señor Jesús Ya no Quiero ser Igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí Tu corazón Porque Todo lo que hay Dentro De Mi Necesita Ser Cambiado Señor Porque Todo lo que hay Dentro de Mi Corazón Necesita Más De Ti Renuévame Señor Jesús Jesús Renuévame Renuévame Ya no Quiero ser Igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí Tu corazón Pon en mí Porque todo lo que hay Dentro de Dentro de mi Necesita ser Cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de Ti Porque todo lo que hay Porque todo lo que hay Dentro de mi Porque todo lo que hay Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita Necesita más de Ti Necesita más De Ti Necesita más de Ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.